Hola, mi nombre es Melissa Aldana y desde Nueva York les quiero hacer la invitación a mi próximo concierto en el lago Martianes del puerto de la cruz en Terenifo. El concierto tendrá lugar el 10 de marzo y estaré acompañada por mi trío, con Ross Pedersen en la batería desde Fargo y Pablo Menares en el contrabajo de Santiago de Chile. Estaré haciendo la presentación de mi último disco Free Fall y espero encontrar con vuestra presencia. Un abrazo para todos y para mi información pueden visitar www.melisaldana.com ¡Suscríbete al canal!